Hola amigo, si, que quieres? No, no, he hecho tu ropa, si, si, ah, de nada, ah, adiós! He tenido un accidente, llamé 911, ahora, por favor, si, gracias, el dolor, el dolor, Señor, estoy al exilio, como estas? Hola, muy mal, llévame, el doctor, José! Si, el mejor médico, hola! Hola, soy tu doctor, José! José? Si, hola! Hola José! ¿Cómo, cómo estas? Muy, 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 muy mal. ¿Te has picado? No. ¿Te has lastimado? No. ¿Te has ducho? No! No. 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 Si. ¿Qué? ¿Te has roto? Si, he roto mi brazo. Oh, necesitas un doctor. Si! Muy bien. Soy doctor José. Well, si. Necesitas una radiografía. Si. Voy a, como, un radiografía. Si. Gracias. No. Señor. Bien. Verbi. Adiós. Tengo tu radiografía. Si. ¿Qué? Un gato! No, 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 no. Este es tu radiografía. Oh, sí. No. No. Muy mal. Has roto tu brazo. Oh, muy mal. Necesitas un yeso. Si. Oh. No. No. Voy a reducir el peso. Oh. 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 Señor. Oh, ho, ho, ho. Señor. Relax. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Señor, tu brazo. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Tengo que reducir tu, tu hueso. Oh. 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 Here. Un, un medicacion para el dolor. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Ah, ha, 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 ha. Bien. Voy a reducir el hueso. Oh. Oh. No dolor. Oh. 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 Oh, ho, ho, ho. Ok. Si. Tu brazo. Reducir. Voy a aplicar el yeso. Si. Oh. 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 No, no. Muy mal. Muy bien, señor. Muy bien. Sí. Vale, vale, vale. Aquí hay un tiro por el dolor. Señor, señor. ¿Qué? Sí. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Un momento. Doctor Z. Doctor Z. Doctor Z. Sí. Muy bien. Adiós. Doctor Z. El dolor. ¡Oh! 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 ¡ Muy bien, muy bien. Has... Has hecho eso antes... ¿Qué? Un hieso. No. ¡Vivas, vivas! Muy bien, bien. ¡Uh! ¡Uh! Yo... Necesito... Un hieso... ¿Tienes un hieso? No. Te mi rodilla. ¿Tu rodilla? ¿Por qué? Eh... He roto mi rodilla. ¡Noooo! ¡Oh! 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 Señor... ¿Qué? ¡Hago eso! ¡No! ¡ meets la cama con el jugón grupo y bendito una videoconulla! ¡No! ¡José! 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 ¡El mejor médico! Sí. José. Doctor José